Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Jaime Nieto, soy Coach Teddy Fitness. Quería contarles un poco de cómo trabajamos nosotros acá. El CrossFit básicamente es un entrenamiento funcional donde vas a hacer diferentes tipos de actividades físicas. Correr, saltar, abdominales, trabajas con tu propio peso. Y si vas a estimular tu cuerpo de diferentes modos. Nuestras instalaciones son las mejores en la ciudad de Cali. Puedes trabajar todo tipo de cosas que quieras, trabajos autocargas, cardiovasculares, de fuerza. Lo importante como en todo tipo de deporte, en especial este, es que te disfrutes al máximo tu entrenamiento para que tengas unos resultados más óptimos y tengas lo que quieras lo más corto posible. Los invito a que vengan a hacer CrossFit en B-Fitness. Estamos en Granada, atrás de Juan Valdez. La dirección es Cali 18 Norte, número 9N108. Y nos pueden seguir en nuestra red de Instagram, en el arroba.fitnesscali. Con toda la actitud, los espero por acá.